Un volcamiento se produjo a esos de las 18.30 horas del jueves en Avenida Baquedano entre Colón y Sargento Aldea de Coyhaique. El hecho se produjo según los primeros antecedentes luego que el conductor del móvil Mazda Demio colisionara contra la solera y luego se volcara generando diversas maniobras para lograr posicionar el móvil y ser trasladado. Una persona fue atendida por personal de salud. Bueno, tenemos autos volcados sobre su techo y con una persona lesionada está siendo atendido por uno cero. ¿En este caso hubo una colisión o fue un volcamiento así? Sí, volcamiento. Por los indicios tenemos que detener con la abriga. ¿A la solera? A la solera. ¿Solo una persona iba a bordo, el sofer? Sí, solo el sofer. Tras la llegada de carabineros de la primera comisaría, el sujeto fue detenido ya que aseguró que había bebido alcohol previo a conducir su móvil. Entre la tarde, esta persona manifiesta libre y espontáneamente que había ingerido alcohol. Él desconoce las circunstancias, por lo cual el vehículo pierde el control de este. Y volcando en el sector de Baqueano, con Colón. Esta persona fue sacada del interior del vehículo por las mismas personas que se encontraban en el lugar, sin lesiones. Sin lesiones. Posteriormente fue ingresado hasta el centro de urgencias, en el cual él se niega a contratar sus lesiones. No obstante de ello, el médico de turno de igual forma indica que la persona se encontraba con alcohol, por lo cual se realizó la alcoholemia respectiva y pasa a control de detención el día de hoy por el delito de conducir en estado de ebriedad. La tarde del viernes, el conductor del móvil fue formalizado por conducción en estado de ebriedad, instancia en la que el tribunal determinó no otorgar medidas cautelares, dejándolo en libertad. Gracias. 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 Gracias.